Te nos banean a la vez No, porque no estamos haciendo nada para matar a otro vato Te banean si haces equipo para matar a unos vatos Bueno, ya vámonos Ay, ya se puso la pared para que no notara Güey, desde que yo llegué aquí Sí, están, juegue, juegue, creo Porque se escucharon Mira, voy a meter gol Mira, hombre, güey Calmate, mira, cálmate, no los mates Mira Gol Mira 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 Mira